Música Buenas noches a todos Me da inmenso gusto ver un público tan concurrido En Colombia hasta no hace mucho hubo una tradición de políticos cultos De funcionarios cultos que habían leído que lenta o rápidamente ha ido desapareciendo Celebro que el último de los mohicanos esté aquí Vamos a hablar hoy sobre libros El evento que nos convoca se llama Bibliofrenia, que es la locura sobre los libros Quienes hayan transitado por lo que ha escrito Alejandro Se darán cuenta que repetidamente cita autores Vuelve sobre ciertos textos que le parecen importantes Incluso si alguno de ustedes ha visto este libro Se dará cuenta que al final de cada uno de los capítulos tiene unas recomendaciones de lectura Quiero empezar por algo que cuentas acá Que les dará una buena medida de lo que los libros producen en nosotros En determinado momento te refieres a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift Y cuentas una anécdota, ¿te parece si la recuerdas acá para el público? Y por qué ese libro acabó siendo de cierta manera definitivo para escribir hoy es siempre todavía Gracias Aló, aló Gracias Mario Con las buenas noches para todos y todas Ana no sé dónde está Perdida aquí en el público Muchas gracias por la invitación Antes de contar la historia de los viajes de Gulliver Otra historia Mario Con respecto a tu primer comentario Yo tenía que venir a Medellín Antes de empezar el ministerio con Juan Camilo Restrepo A una reunión veníamos mensualmente Nos íbamos conversando en el carro Del aeropuerto y me contó una historia No sé si la vivió él Como pichón de tecnócrata de los años 50 o 60 Creo que era un antioqueño Era ministro de desarrollo en esa época El tipo como ministro de desarrollo es un lanzamiento de libro No sé si parecido a esto Libro como hay 500 páginas Dos tonos de comentarios sobre el Quijote De ministro de desarrollo Y le preguntaron a hermano ¿Usted qué estaba haciendo? ¿En qué estuvo trabajando? Y me dijo tranquilo Yo tengo una convicción íntima desde hace mucho tiempo Que hay dos tipos de problemas Unos no tienen solución Y otros se resuelven solos De pronto no ha sido el caso mío Porque en el fondo Yo soy un optimista sobre el mundo de las ideas Creo que la reflexión debe acompañar la función pública Y creo que el mundo de la reflexión y de la acción O esos dos mundos mejor Necesitan vasos comunicantes Pues vamos a los viajes de Gulliver Yo había leído en un librito de ensayos de George Orwell Que me tocó hacer una reseña hace como 7 años Para la revista Arcadia Que él decía Este era uno de los 5 libros Que yo quería llevarme para una isla desierta Esa fórmula más o menos común Yo lo había leído En una edición De Ariel Juvenil Por allá en los años 70 Lo había olvidado completamente Y después de leer esa frase de Orwell Yo quiero volverlo a leer Entonces voy a entrar a internet A comprarme una edición bonita De los viajes de Gulliver Entré a Ebay Y me encontré una primera edición Vendida En realidad 100 dólares Después fui a otra página Y este libro vale 10 mil dólares Entonces yo dije ¿Qué es esto? Voy a poner mi tarjeta de crédito Y compré ese libro por 100 dólares Pasó una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Y nunca llegó nada Yo dije No es el primero que tumban en internet A las 6 semanas Llegó los viajes de Gulliver Con una carta Escrita por un librero De un pequeño pueblo en Illinois Que primero hacía una aclaración larga Diciendo Yo sé que yo le estoy regalando este libro Yo no soy bobo Yo conozco el precio del mercado Y conozco lo que usted me pagó Pero se lo quise vender a alguien De Colombia Lo compré hace mucho tiempo En una venta de garaje En una caja Que tenía un rótulo Libros de viajes fantásticos La carta además decía Yo me estoy muriendo de cáncer La única alegría que me queda en la vida Es coleccionar estampillas Con mi nieto Mándeme por favor Unas estampillas de su país De Colombia De la primera mitad del siglo XX Yo se las mandé Y leí los viajes de Gulliver Y leí en el tercer volumen Un viaje Del capitán Lemuel Gulliver A una isla Que él llama La isla de los inmortales Y en esa isla de los inmortales Hay una reflexión Sobre lo que yo llame después La estupidez de la inmortalidad Que en el fondo Lo que quiere decirnos Es que la inmortalidad No es otra cosa Que la perpetuación De la vejez Y el sufrimiento Que la juventud eterna Es una pretensión extravagante Y allí hay unos inmortales En esa isla Que creo que se llaman Los Trudeburgs Una cosa así El emperador de la isla Le dice a Gulliver Llévese a estos manes Para su país Y van a hacer mucho bien De pronto Logrará Lo imposible Y es que los seres humanos Le pierdan El miedo a la muerte Es uno de los viajes Que menos se ha mencionado Perdidos entre los muchos viajes Me llama la atención Que esa pequeña isla Dice Gulliver O quien relata los viajes Está muy cerca A Japón El país más longevo del mundo Estamos hablando del siglo XVIII No, 1726 Una reflexión Que creo yo Hoy Es más urgente que nunca Dada la excesiva medicalización De la vejez y la muerte Esa perversión De la medicina moderna Sobre ese tema Volveremos más tarde Pero si uno habla de libros Tiene que hablar De los templos Creo que la palabra Vale la pena utilizarla En ese contexto De los templos Donde uno lo consigues En todos tus libros Uno tiene la sensación Y en este particularmente De que eres un asiduo Visitante de librerías En particular De librerías de viejo ¿Cuáles han sido ¿Cuáles han sido las más significativas Para ti en ese aspecto? Desde que eras un estudiante Hasta hoy en día Que vives en Bogotá Cuando era un estudiante Yo estudié en California En una ciudad Que no es una sociedad Muy librera Es un Navy town Dicen los Estados Unidos Pero tenía una librería De viejo En San Diego, California Donde iba bastante Ahí recuerdo Que compré Por ejemplo Los libros de segunda Un dólar, dos dólares De Truman Capote Ahí los tengo todos todavía Cuando trabajaba En la Universidad De los Andes Visitaba las librerías De viejo Que quedan ahí En el centro de Bogotá Merlín y todas otras Ahí conseguí varios Hoy voy A dos más cerca De mi casa Que veo libros Que todavía existe Y a San Librario A conversar Llego a la casa Y siempre mi esposa Me dice muchas veces Otra vez Basura, ¿no? Y siempre tengo Esa sensación De que algunos De esos libros Valen la pena A otros no tanto Yo que estoy haciendo Con esta cosa Uno lo leo Otros pasan A engrosar La biblioteca Esa lista De promesas Incumplidas Que son muchos De los libros Que tenemos todos En leer Esperando una ocasión Que tal vez nunca llegará Supongo que Ninguno de ustedes Ignora que Una vez conocí La casa de Mario Lo están invadiendo Los libros Es una plaga, ¿no? A muchos nos pasa, ¿no? Cuestan poquito Los libros de segunda Cinco mil Tres mil Cuatro mil pesos Llegan eso Ya el problema Es dónde ponerlos Empiezan Por la sala Se meten al comedor Invaden La alcoba principal Y después llegan Al baño, ¿no? Les estaba diciendo Que supongo Que ninguno De ustedes Ignora Que Alejandro Empezó su carrera Muy alejado De las humanidades O de al menos De lo que uno Identificaría Con el gusto Por los libros Tengo la impresión De que Un parteaguas Importante Que te llevó Mucho De ese lado Fue la lectura De Joseph Conrad ¿Qué encontraste En ese autor Que te interesó Tanto? Tanto Que te llevó A escribir Varias veces Sobre él Esto solo lo puedo decir En retrospectiva Porque no lo pensé Así cuando comencé A leerlo Lo comencé A leer En un momento En mi vida Donde yo había Terminado el doctorado No fue una lectura De juventud Tenía 30 31 años Trabajaba En el Banco Interamericano De desarrollo Y lo leía Sobre todo En el metro Yendo y viniendo 45 minutos Por la mañana 45 minutos Por la tarde Ahí leía El corazón De las tinieblas Después me pasó Lo siguiente Gabriel García Márquez Escribió Una columna En la revista Cambio Unas pocas veces Y ahí Mencionó De manera tangencial Que Joseph Conrad Pudo haber estado En Colombia Aparece también El amor En los tiempos Del cólera Con esa Columna Y esa mención Llegué a la novela Americana de Conrad Creo yo que es Su mejor novela Nostromo Que la he leído Muchas veces Y ahí sí puedo Decir Mario Y todos Que encontré Una visión Del cambio social Que es escéptica Que es de alguna Manera irónica Uno podría decirlo Y Condar ha sido Acusado de ser eso Un poco condescendiente Pero que de alguna Manera Ha tenido que ver Con lo que yo he pensado Cambio social Es difícil Hay muchas fuerzas Superpuestas Y esa novela Nostromo Yo creo que es una novela Que sigue vigente Completamente Porque allí hay un choque Entre dos populismos Uno Podríamos llamarlo Neoliberal Que venía Desde arriba Desde el norte Como básicamente Las fuerzas económicas Por sí solas Van a transformar La sociedad Y otro El populista Que representa Un general En su momento Más el nuestro El más básico Si no lo han leído Se lo recomiendo Puede casi que uno Abrirla en cualquier parte Y encontrar Joseph Conrad Que solamente Pudo vilumbrar A América Latina Cuando tenía 17, 18 años Que basó su novela En dos conversaciones Una con Santiago Perestriana Colombiano Que vivía en Londres En esa época Y otro con Cunningham Graham Que era un escocés Que había venido A comprar vacas Por aquí Socialista En su momento Y su gran intuición Su idea Que tenía Del cambio social Que era una idea Trágica Que viene De básicamente Haber sufrido En su país El yugo De los rusos Toda la vida Es una visión Que Es séptica Irónica Resignada Pero resignada De manera inteligente Que yo encuentro Mario y todos Atractiva Otro de esos autores Que siempre aparece En los libros De Alejandro Es un austríaco Muy raro Que pasó unos años En Colombia Que se llamó Albert O. Hirschman Es un autor Que en el mundo De los economistas No diré Que en el de los ingenieros Pero en el mundo De los historiadores Es inmensamente apreciado Y sin embargo No tiene El mismo predicamento El mismo eco En el mundo De las humanidades Que encontraste En estos libros De Hirschman Bueno, Hirschman Escribió un texto clásico Sobre los problemas Del desarrollo Sobre los problemas Del cambio social Pero además de eso Que te sedujo En la obra De este Muy atípico Economista ¿Quiénes han oído hablar De Albert O. Hirschman? No muchos No, sí Vino a Colombia En una coyuntura Un poco extraña A final de los años 40 En una misión Que hizo el Banco Mundial Después de la reconstrucción De Europa Para ver cómo Ese banco Que había sido creado Para otra labor Podía ayudar A resolver los problemas Del subdesarrollo Llegó aquí Con otro Economista Canadiense Lo Chin Kerry Un keynesiano Antes de Keynes Los dos Se quedaron En Colombia Dicen las malas lenguas Porque fueron Macartizados En Estados Unidos Hirschman No pudo regresar Inmediatamente A los Estados Unidos Porque estaban En la época Del macartismo Y ya no lo querían Peleó con Kerry Y montó En el año 51 52 Hace mucho tiempo Yo digo En el otro librito Que una especie De rebusque sofisticado Esto es una empresa De consultoría Y con esa empresa De consultoría Hizo una cosa Que no hacemos Los economistas Y es etnografía Él recorrió el país Habló con empresarios Habló con políticos Y de esa reflexión Escribió Uno de los libros Más importantes Sobre el desarrollo económico Lo escribió después En el año 58 Ya de profesor visitante En Yale Que llama La estrategia Sobre el desarrollo económico De él me atrajo El pragmatismo También la forma escéptica De mirar el cambio social Cuando estaba escribiendo Ese libro Estaba leyendo a Hayek Y lo mismo podemos decir De Conrad Cierta Ambigüedad ideológica Es difícil decir Si Hirschman Es de izquierda O de derecha Está ahí Indefinido Tibio diríamos Hoy en día Según los tiempos También me atrajo Algo que los economistas No suelen practicar Es muy buen escritor Tiene una muy buena prosa Hace otra cosa Que los economistas No hacen Abarca todas las ciencias sociales Tiene citas De la antropología De la psicología De la sociología Fue un adelantado De su tiempo Trató de unificar Las ciencias sociales En un mundo Donde también No estaba preparado Hoy hay otros esfuerzos En ese sentido Y sus reflexiones Sobre todo las reflexiones Que hizo al final de su vida Que en el fondo Eran reflexiones Sobre la democracia deliberativa Él decía una frase muy bonita Que yo quiero repetirlo De aquí Porque nuestro país Está en lo otro En lo contrario Él decía Todos debemos hacer un esfuerzo Para tener cierta provisionalidad En nuestras opiniones Si no tenemos cierta provisionalidad En nuestras opiniones No vamos a poder dialogar Y sin diálogo En esencia No hay democracia Esa defensa Que hace De la democracia deliberativa Elocuente Importante Yo creo que es Absolutamente vigente Y es la que yo he tratado De rescatar últimamente Está cierto Lo que dice Alejandro Que Hacia el final de su vida Hirschman Escribió un libro Sorprendente Porque Se dedicó a refutarse A sí mismo Escribía ensayos En que decía En cierta época Yo sostenía esto Hoy en día Con todo lo que he estudiado Con lo que he podido reflexionar Pues he llegado a la conclusión De que estaba completamente equivocado Él llamaba a ese ejercicio Y tal vez la única recomendación En la que nos vamos de aquí todos La necesidad de ser autosubversivos Llevarnos la contraria A nosotros Autosubversión Yo creo que la tenemos que practicar Todas Es muy difícil Otro autor En este caso Ya colombiano Que siempre aparece Una viga de armada En los textos De Alejandro Es Stanislav Zuleta Muy conocido Pasó una parte importante De su carrera Académica Acá En Medellín Te repito La misma pregunta Que te hice Respecto a los dos autores anteriores Que encontraste En Stanislav Zuleta Que te ha resultado Tan fructífero A lo largo de la vida Porque no solo aparece Ya desde el primer libro Sino que Bueno, hasta en los discursos De grado Lo mencionas Yo le decía ahora a Mario Que me estoy especializando En un género peligroso Dado a la grandilocuencia Los discursos de grado Me toca decirlo Como cada mes Creo que me toca llegar A escribir otro Este fin de semana Para un colegio Allá en Bogotá Stanislav Zuleta Que enseñó No muy lejos de aquí Yo creo que fue Un pensador paradójico Fue un liberal de verdad Obsesionado también Con combatir Lo que él llamaba Microdogmatismos Con lo que él veía En su momento Como las universidades Estaban encerrando En esa locura Cuasi religiosa Que hemos vivido En las aulas universitarias En nuestro país muchas veces Yo tenía un amigo Mi papá En los años 70 Que recitaba Los dos primeros capítulos Del Capital de Memoria No sé si eso sea Un buen ejercicio Nemotécnico o qué Pero es una locura Y Stanislav Zuleta Combatió eso Y lo combatió De una forma muy peculiar Porque él nunca citó Los liberales ingleses Que es la fuente Primordial del liberalismo Pero lo fue Esencialmente Y él repetía Una y otra vez Esos tres principios Que él llamaba Del liberalismo kantiano Que se parece mucho A Hirschman La necesidad De pensar por sí mismos De ser consecuentes Yo creo que Esa lección Que él nos daba De liberalismo De democracia De liberativa De argumentar De dejar el dogmatismo Atrás De combatir Como debemos Hacerlo todos La disonancia Cognitiva De enfrentar Hechos incómodos Es un mensaje Cada vez más vigente Stanislav Zuleta Murió en el año 1990 Si la memoria No me falla 1990 O sea ya van a ser 30 años Y ustedes pueden Abrir cualquier libro De él al azar Sobre todo Sus ensayos primordiales Andrés Usted que los ha editado Recientemente Y es increíble La frescura Y la vigencia Que mantienen Déjame tirar Ese hilo Ahí En este libro En otros textos Utilizas mucho La expresión Liberalismo trágico ¿Qué sería exactamente Ese tipo de liberalismo? ¿Qué lo diferenciaría De lo que entendemos Tradicionalmente Con esa palabra? Yo en el ensayo Que escribió en el otro libro Sobre Stanislav Zuleta Lo trato de acomodar Un poco la fuerza ahí Porque él hablaba mucho Del conflicto Y el conflicto Entendido Como lo después Lo iba a definir Esaía Berlín En la forma De pluralismo Esto de los seres humanos Tenemos valores Que no son conciliables Y por lo tanto El ejercicio Por ejemplo De la función pública Que implica tomar decisiones Muchas veces Implica tomar decisiones En un mundo imperfecto Porque uno está yendo En contravía De un valor esencial La libertad y la igualdad Muchas veces No son compatibles Y muchas veces Toca tomar decisiones Y escoger Por lo menos De un lado un poquito Y del otro lado No tanto Yo creo que las Democracias Mediatizadas Modernas Están perdiendo Ese gusto Por lo trágico Yo creo que en este libro En este libro Mencionas Un ejemplo En este libro Menciono Bueno Pero también hay un ejemplo Que me gustaría Que lo repitieras Que es La autorización Sobre un medicamento De última generación Que plantea Preguntas serias Para su aprobación Voy a meterme En un tema personal Que esté en este libro Una historia Complicada Pero en el fondo Eleccionadora Y bonita Estaba yo en medio De mis tratamientos Yo había escrito Una cartica En mi blog Que se llamaba Cosas que pasan Donde terminaba siendo Si se quiere Una especie De confesión personal Decía en esa carta Que yo Iba a afrontar Un tratamiento No experimental En el plan de beneficios Disponible Para todos los colombianos Me llegó Al mes Una carta Escrita Por un consultor Otro rebuscador Sofisticado Y profesor De bioética De algunas universidades Bocotanas Muy larga Yo nunca le contesté Él dijo Varias veces Que le contestara Me la encontré Recientemente Y le dijo Ahí quedó La hipoputa carta En el libro Y la carta Decía lo siguiente Decía Yo estudié Salud pública En la universidad De Harvard Y mi profesor Siempre decía Toda esta cosa Que se dicen En las aulas De bioética En cuenta Su materialización Perfecta Cuando un ministro De salud Está enfermo Y usted tiene Que afrontar El dilema Bioético De verdad Materializado En una persona Y él me decía Usted tiene Una responsabilidad Una responsabilidad Porque en su caso Es una coincidencia Irónica Que no se va a repetir En este planeta En mucho tiempo La responsabilidad Es darle una lección A la sociedad entera De los límites De los sistemas De salud Entonces me decía Yo lo invito A que vuelva A reiterar De manera vehemente Y pública Eso que dijo Por allá De que no se va a someter A un tratamiento Experimental Yo lo digo En el libro Digo Ni tratamientos Experimentales Ni tratamientos En el exterior Ni cosas raras Pero la historia No termina allí Tiene otra complicación Donde está El liberalismo trágico Porque él me decía Tiene que incluso Ir más allá No es que Va a decir Que el sistema Público No le pague Sus tratamientos Es que usted Tiene que ir más allá Y decir Que usted ni siquiera Va a utilizar Sus propios recursos Usted va a tratar De vender Su casa O liquidar Un CDT O Recurrir A la generosidad De sus padres Para pagar Esos tratamientos Porque si usted Lo utiliza Con sus propios recursos En todo caso Está mandando Un mensaje Muy complicado A la sociedad Y es que Solo quienes Pueden pagarlo Con sus propios recursos Van a tener acceso Y las inequidades En salud Son insoportables Para la sociedad Entonces usted Tiene que hacer Otra promesa No solamente La de no tratamientos Experimentales Y no Ni siquiera Pagado Con sus propios recursos Y yo digo En el libro No soy capaz De hacer Esa promesa Del todo De pronto Yo sí Pero yo no sé Qué va a pasar La vida Es compleja Los enfermos De cáncer Vivimos con Una espada De amocles Este es el mundo De la incertidumbre Mañana hay un tratamiento Experimental Yo tengo un hijo Chiquito Mi esposa Me dice una cosa No sabemos Y aquí hay un conflicto De valores Cualquier decisión Va a ser una renuncia Cualquier decisión Va a ser De un lado Del otro Una tradición O a la sociedad O a la familia Cómo se resuelve Pero Decía Isaiah Berlin We are doomed to choose Tenemos que escoger Entre una cosa Y la otra Y es ese sentido Trágico Que se materializa Y en esa decisión En la que estamos perdiendo Y a mí me gusta Exponerlo en el libro Como lo que es Una decisión Muy difícil Imposible Trágica En ese sentido Milán Condera Critica eso también Él lo llama El fin de la tragedia En este libro Alejandro Desarrolla Bastante Un tipo De lector Paradójico Que ha traído Internet Hay mucha Literatura Médica A disposición De los enfermos Entonces Lo primero Que hacemos La mayoría De nosotros Es Nos pasa algo El médico Nos hace Un diagnóstico Preliminar Inmediato Ir a internet Y sacar Una serie De conclusiones A menudo Estrafalarias O verdaderamente Terribles Tú cuentas acá Que cuando te dan El diagnóstico Sobre cáncer Te dicen Es este tipo Un linfoma No Hodkin Inmediatamente Empiezas a leer Sobre eso Y entras En una especie De locura No fue después De diagnóstico Sino yo tuve Dos temas De diagnóstico Fue hace un año Exactamente Casi estamos cumpliendo Un año Nuevo aniversario En mi vida Para bien o para mal Pero ahí vamos Me hace el diagnóstico Yo empiezo Mi tratamiento Las cosas van Aparentemente bien Yo he digerido Ese tema Y un día Me llama el médico Tratante Y me dice Tengo que contarle algo No es fácil No Yo ya Esa frase Ya tenía implícita Las malas noticias Entro yo Y me dice Estos cáncer Estos linfomas Tienen tres marcadores Moleculares Usted tiene uno Que es positivo Semic positivo Me dijo No sabemos muy bien Qué significa Estamos viendo A ver si podemos Cambiar el tratamiento No se preocupe Yo salí De la cita Me monté En esa bendita camioneta Que me lleva a mí por todos lados Y lo primero que puse Fue linfoma No Hawking Semic positivo Y encontré Un estudio Publicado En un journal médico Cualquiera En unos pacientes chinos De la China Y era una cosa Aquí Sobrevivientes Después de cinco años Iba así Año tras año Linfoma No Hawking Semic negativo Iba aquí Terminaba como en el 60% vivo Después de cinco años Semic positivo Eso se bajaba aquí Como el 10% vivo Terminaba después de cinco años Yo dije Me morí Y entré como en la siguiente dinámica Que no se la recomiendo a nadie Uno le llega una mala noticia Y trata en Google De buscar otro artículo Que le va a traer la buena noticia Que lo va a tranquilizar Pero encuentra otro peor Entonces buscaba el otro Y encontraba otro peor Yo tenía una desventaja Yo sabía leer esa curva Porque pasé mucho tiempo De mi vida Escribiendo artículos De econometría Y tenía La capacidad De procesar la información Pero no tenía Ni el contexto Ni el conocimiento Y pasé tres o cuatro días Enloquecido En ese tema A expensas de Google el memorioso Que tiene toda esa información Pero no tiene el conocimiento Alguien necesita ser curador De esa información Alguien necesita Relacionarla con este caso Con este paciente Alguien necesita El contexto Y en el fondo Sobre todo Los médicos clínicos Lo que hacen es eso Ser curadores De esas toneladas De información disponible Para todos Sobra decir Que no se lo recomiendo Y sobra decir Que quien va a estar En la misma posición No le va a hacer caso A la recomendación Porque es imposible Teniendo esa información Disponible a la mano No se ver ante la curiosidad En un momento De angustia Y ansiedad De todas maneras Además de la literatura médica También acudiste A un montón de libros Vamos a llamarlos Testimoniales De gente que se enfermó Gravemente De distintas enfermedades Muchas de ellas cáncer Y que sin embargo Son libros que Al menos por lo que nos dices Acá en el libro Son muy valiosos Uno de ellos es Mortalidad De Christopher Hitchens ¿Por qué ese libro Te parece tan importante? ¿Por qué lo citas? Bueno, aparte de que Hitchens Lo sabemos también Por tus libros Es uno de los autores Que más admiras Voy a contar algo extraño De esas conexiones Que yo traigo a cuento En el libro Que todavía me sorprenden Que lo sacuden a uno Por alguna razón Tres años antes De sufrir de cáncer De ser diagnosticado Y ustedes pueden entrar Por allá A una reseña Que yo hago en Amazon De algunos libros Que quedan ahí consignados Yo había leído Muchos libros Muchos son Cinco, seis, siete Sobre El final de la vida Sobre lo que hablamos Al comienzo De la medicalización Al final de la vida De ellos era mortalidad O sea, lo leí antes No sé por qué Como si quisiera Prepararme para lo que vendría Esas cosas que pasan Mortalidad de Hitchens Es uno de ellos Me dio la siguiente impresión Hitchens, ustedes saben O algunos saben Es ateo Yo había leído Un libro muy bonito De David Hume Tal vez el más famoso De los filósofos descreídos Donde él Describe Los últimos días De su vida Y es de una tranquilidad Pazmosa Tanto que uno a veces No la cree Entonces yo dije Será que así se mueren Los ateos De tranquilos Despidiéndose Del mundo Agradeciendo Los días Y los años Vividos Y yo creí que Hitchens Iba a morir De la misma manera Y no fue así Él Se sometió Hasta los últimos tratamientos En lo que él llamaba Tumorlandia En algún momento Tiene una frase Que es lapidaria Él dice Este tratamiento Parece Una tortura Que antecede Mi ejecución definitiva O sea Él se siente En ese hospital Como un prisionero Siendo torturado Y yo creo Que Mario Y todos Es una advertencia Sobre Esos excesos De la medicina moderna Al final de la vida Que es otro De esos dilemas Trágicos Este año Se publicó Un articulito En una de las revistas Médicas más importantes Del mundo Que hay muchos médicos Algunos de ellos Que seguramente lo conocen British Medical Journal Haciendo un análisis exhaustivo De los últimos medicamentos Oncológicos Disponibles para el mundo Tratamiento típico Vale 100, 120 mil dólares Al año La sobrevida Asociada En promedio Con esos tratamientos Es de 2,1 meses Con ese dato Digo yo en el libro Parafraseando también A un autor Quizás la industria farmacéutica Ha sido Mejor Para vendernos Ilusiones En muchos casos Vanas Que para Extender Nuestras vidas Con calidad Y Ese es uno De los aspectos Más complejos En los que tiene que lidiar Los sistemas De salud modernos Es construir Un sí legítimo Un no legítimo A esos últimos tratamientos Que aportan Tampoco Aprender a discernir El valor Y aprender A superar Lo que yo también Llamo en el libro La tiranía De la esperanza Aporta muy poco Pero a un paciente De cáncer Tal vez es la única Esperanza Que le quedan Y decir que no Por razones Veramente pecuniarios Económicas Es igualmente imposible Pero decir que sí Es imposible También porque simplemente Los sistemas de salud No tienen como pagarlos De nuevo El liberalismo trágico Alejandro Cuando estabas Hablando Sobre Las lecturas De las curvas Que hacían Las conclusiones Muy pesimistas Que te Sugerían Pensé de inmediato Que un rasgo En muchos De tus ensayos Es utilizar Una herramienta Que tiene Google Que se llama Google Analytics Y que mide Fundamentalmente La aparición De las palabras En el tiempo Y su mayor O menor uso ¿Por qué te gusta Tanto Esa herramienta digital? Algunos la conocen O no Que se llama Google Ngrams Que uno pone una palabra Google ha escaneado Millones de libros Muchos están por ahí En la Universidad De Stanford Están escaneados Entonces ustedes ponen Cualquier palabra Y mira año por año La frecuencia relativa De aparición Entonces uno puede Hacer análisis lingüísticos Que es muy fácil Pero puede Examinar Con ese aparatico De manera muy rápida Y preliminar La evolución De las ideas Cómo cambian Nuestras modas intelectuales Cómo van evolucionando Las cosas que pensamos En nuestra forma De interpretar el mundo Uno pone la palabra Marx Y se da cuenta Por ejemplo Que en español Alcanzó su pico En el año 1975 Comienza a caer Ahora vuelve A comenzar a subir Después de la crisis Financiera del año 2008 Yo siempre He tenido Me gusta La historia Y la evolución De las ideas La forma como Los seres humanos De manera dinámica Cambiante Vamos interpretando Nuestro mundo Y ese aparatico Capitalista Ese Google Ngrams Yo creo que nos permite De manera muy rápida Tal vez excesivamente Facilista Entender La evolución De las ideas Las ideas De Darwin Por ejemplo Uno pone Darwin Darwinismo Y puede ver Cómo en la primera mitad Del siglo XX Estuvieron dormidas Comienzan a crecer Después comienzan A apaciguarse Alguien dijo Creo que fue Steven Pinker Alguien Que con ese aparatico Uno podría hacer En 10 segundos Lo que un estudiante De una tesis De teoría política O sociología Se demoraba 6 años Pronto un poquito ingrato Pero yo creo Que es un buen Aparatico Después hice Uno Un trabajo Con un ingeniero Payanés Juan Manuel Caicedo El tipo se robó Dos millones De noticias De El archivo Del tiempo De la revista Semana Y la revista Dinero No sé cómo hizo Se metió allá Un hacker Y los puso Por allá en la nube Y creó El mismo aparatico Y yo le dije Venga que quiero Que friamos un artículo Juntos Y lo hice con Javier Moreno Y lo primero Que hice fue lo siguiente Cogí la palabra Desempleo Mes tras mes Como aparecía En los archivos De noticias del tiempo Simplemente la cuente Cuente la palabra Desempleo Y divídala Por algún indicador Por ejemplo Cuántas veces Aparece una preposición La palabra de O la palabra y O incluso el número De palabras Superpuse La aparición Relativa De la palabra Desempleo Con la culpa Desempleo Del DANE Las culpas Son las mismas Coeficiente De correlación Es .93 Entonces Yo no sé Si está midiendo algo Pero entonces Se me ocurrió Lo siguiente ¿Qué tal Si contamos La palabra Corrupción? Y de esa manera Nos inventamos Un índice Que no existe Porque sería imposible Nadie lo ha construido De que ha pasado Como ha evolucionado La corrupción En nuestro país Simplemente Contando las noticias Donde aparece esa palabra O la vez Que aparece esa palabra En las noticias ¿Qué creen ustedes Que ha pasado Con la palabra Corrupción? Todo el mundo Dice ha aumentado Ha mantenido constante Pero cada año Hay una editorial En el tiempo Que dice Nunca habíamos tenido Tanta corrupción Como en este momento Pero hay cierta constancia Esos instrumentos Analíticos Que se están poniendo De moda En los análisis literarios Y están juntando La ciencia De computación Y la literatura Y están llevando A cierta convergencia En las ciencias sociales Yo creo que nos permiten Eso Mario Y todos Tener análisis Cuantitativos No definitivos Pero interesantes Sobre nuestra cambiante Realidad social Ahora que hablamos De mortalidad Y estos libros Sobre el cáncer Sobre la enfermedad Estaba preocupado Porque de pronto Iban a sacar ustedes La conclusión De que Alejandro Vive en el sentimiento Trágico De la literatura Y que sólo consume Ese tipo de obras No es así En este libro También en los anteriores Hay muchas referencias A llamémoslo Una literatura más gozosa Ahora mismo Lo tomaste Me parece que Adivinaste Para dónde iba Alejandro Ha sido un lector Juicioso Y continuado De poesía Eso también Es bastante inusitado No sólo en un ministro De salud Sino en general En la mayoría De los hábitos Lectores De la población ¿Qué encuentras En la poesía Que es tan reconfortante Que te acompaña tanto Que hace que Estés subrayando Todo el tiempo Frases que metes En tus libros O que llevas A tus ensayos O poemas Que recuerdas Con bastante frecuencia Empecé a leer Más poesía En los últimos años Y yo diría Que lo hice De una manera Un poco más casual Tal vez buscando La brevedad No podía leer mucho Estaba en un avión Esperando por ahí En una reunión Y uno puede Leer más fácil Un poema Que leer una novela Imagínese un ministro Escribiendo dos libros Y leyendo la guerra Y la paz Ahí sí ¿Qué es lo que está Haciendo este man? Pero después Fui encontrando Mario Y todos Una forma De celebrar el mundo Pero también De protestar Protestar Sobre nuestra Sobre nuestra Finitud Una forma Si se quiere De resumir Nuestra esencia Tal vez la frase Más bonita De la poesía Se la leía Rafael Cadena Le acaban de dar Un premio Que dice La poesía Es tal vez La única religión Que le va quedando A los hombres Es una forma De orar Lo digo yo En el libro No de manera Muy grandilocuente Tampoco que lo hiciéramos Todos los días Pero a veces Preocupados Con Mi enfermedad Yo le decía A Carolina A mi esposa Y a Tomás Que estaba en ese momento Venga recemos Después de la comida Y sacábamos un librito Y rezábamos Aquí uno Leo uno que rezábamos En ese momento Claro que sí Es una poeta uruguaya Una poeta uruguaya No sé si la conoce Se llama Idea Vilariño Entonces vamos a rezar Se llama Todo es muy simple Todo es muy simple Mucho más simple Y sin embargo Aún así Hay momentos En que es demasiado Para mí En que no entiendo Y no sé Si reírme A carcajadas O si llorar De miedo O estarme aquí Sin llanto Sin risas En silencio Asumiendo mi vida Mi tránsito Mi tiempo Asumir nuestra vida Nuestro tánsito Nuestro tiempo A veces con carcajadas A veces con llanto Ese poema tan sencillo Todo es muy simple Tan simple Que es complejo Yo creo que resume En buena medida Mario Lo que encuentro En la poesía Entre ese cúmulo Muy provocador Que me gustaría Que desarrollaras acá Dices Que El cultivo De marihuana Pudiera ser El gran boom Agro-social Para Colombia En los próximos años ¿Por qué piensas eso? Hace cuatro años Empezó a llegar gente Al ministerio Con historias interesantes Del cannabis O derivados del cannabis Con usos médicos Y científicos Y yo me di cuenta Que había dos o tres cosas Que estaban pasando En el mundo La primera El mundo Había empezado a cambiar Culturalmente Socialmente Después lo viví De manera bastante dramática Yo le he contado En otros escenarios Año 2016 Asamblea General De las Naciones Unidas Una de esas cosas emocionantes Que a uno le toca Como funcionario Yo estaba al lado De un man muy elegante Vestido en uniforme militar Y era el Sogen General De los Estados Unidos Después me di cuenta Teníamos que hacer Unas intervenciones De dos o tres minutos Ante la Asamblea General De las Naciones Unidas Sobre el problema mundial De las drogas Ese tipo la tenía Muy bien escrita Yo después improvisé Cualquier bobada Y él dijo lo siguiente La siguiente frase Él dijo Tenemos que darnos cuenta Hoy Que la guerra Contra las drogas Es también Una guerra Contra la gente Hoy de pronto Los vientos ideológicos Comienzan a cambiar En la otra dirección Pero el mundo Estaba cambiando En ese sentido Y yo creo Que va a seguir cambiando Mayor aceptación Un cambio En la política Antidrogas Que pone la salud pública Y los derechos humanos De primero Una primera cosa Segundo Estábamos acumulando Conocimiento Que antes era imposible Sobre los derivados Del cannabis Y tercero Me di cuenta Que Colombia Casualmente Por una ley Del año 1986 La ley 30 Tenía unas grandes Facultades regulatorias Y tenía Sin darse cuenta Unas grandes Posibilidades De regular De manera razonable El cannabis medicinal Con eso en mente Y después de muchas reuniones Lo que yo llamaba Las reuniones Con los yuppies Del cannabis En el ministerio Mucha gente Queriendo Estar A la vanguardia De lo que yo veía Y todavía hoy Como una especie De commodity global Que estaba emergiendo Yo dije Colombia Puede estar aquí Hablé con el presidente Santos Y él dijo Ahí tenemos que estar E hicimos una primera Reglamentación De los derivados Del cannabis En nuestro país Después hubo una ley Promovida por el senador Juan Manuel Galán Después se reglamentó Esa ley Y hoy podemos decir Que Colombia Tiene una ventaja Comparativa En el sentido De que tiene Unas condiciones Ideales Agroclimáticas Pero una ventaja Competitiva También en el sentido De que tiene Una regulación Muy buena Que se va a completar En pocos días Cuando el INVIMA Pida un decreto Nuevo Reformando un decreto Por allá Que prohibía La comercialización De fitoterapéuticos Con principios Psicoactivos Con eso Yo creo que Colombia Es un país Que tiene Incluso una Legislación Mejor que la Uruguaya Aunque van más Avanzados En el tema Recreativo Y yo creo Que le llevamos Uno o dos años De ventaja A Chile México Y otros países Que quieren ser Protagonistas De este tema Que yo creo Que en los próximos Diez o quince años Va a ser Un negocio global De gran escala Colombia No ha producido Como otros países De la región Grandes historias Agroexportadoras Lo hizo Perú Y no lo hicimos Nosotros Con el espárrago El brócoli La paprika Lo ha hecho Chile Con ustedes Conocen bien El vino La manzana Lo hizo Brasil Nosotros Por muchas razones Una de ellas El conflicto armado No Yo junté Estas historias La historia De reivindicación De nuestro país La historia De El cambio cultural El conocimiento El acervo El conocimiento Creciéndome Leí los libros Científicos Sobre las posibilidades Por lo menos Prometedoras Del cannabis Medicinal Y yo creo Que hay por lo menos Que da un legado Que de un legado Que ojalá Se logre Desarrollar Buenamente En los años Que vienen Habiendo dicho Eso Me parece Importante Preguntarte Tú también Has intervenido En lo que Tiene que ver Con la reglamentación De la eutanasia Hay una vieja Sentencia Que hizo Carlos Gaviria Al respecto Pero eso No tenía Un reglamento Conciso Que ordenara Bien eso Y permitiera Su aprobación En que estamos En este momento Bueno Algún cínico Diría que en Colombia Lo que hay que quitar Es la eutanasia Pero Esa es otra discusión Ya lo han dicho Muchas veces La sentencia De Carlos Gaviria Fue en el año 1997 Hace 20 años Es Una sentencia Muy bonita En el fondo Una especie De manifiesto liberal Que puede Resumirse En una sola frase Una sola La vida digna Necesita también De la muerte digna Irnos dignamente Pero quedó así Carlos Gaviria También tuvo Yo creo que La capacidad De distinguir En su momento Entre El final De la vida Digno Y las formas Más complejas De eutanasia Que son Digámoslo claramente Formas eugenésicas De eutanasia Como la sociedad De alguna manera Se deshace De personas indeseables Eso quedó ahí Yo creo que la sentencia De Carlos Gaviria Era claramente Una guía El Congreso Trató una y otra vez De reglamentarla De aprobar una ley No lo hizo Y no lo va a hacer Un magistrado Un magistrado De la corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Retomó la idea De Carlos Gaviria Y le puso La tarea Al ministerio De manera un poco Vaga todavía Y nosotros Nos dimos cuenta Que no era muy difícil De llevar eso A la práctica Porque en el fondo Lo que necesitábamos Era dos cosas Primero La voluntad inequívoca Del individuo Con eso comienza La eutanasia Esto es liberalismo Aquí no puede haber Una voluntad Surrogada No es el cuidador No es el médico No es el familiar Es la persona Es el individuo Que levanta la mano Y dice Yo no quiero sufrir más Pero no basta Solo eso Porque no es El individuo Que tiene Una depresión No es ni siquiera El individuo Que tiene Una enfermedad Degenerativa Como estaba En la sentencia De Carlos Gaviria Y esa era nuestra guía Era un enfermo terminal Parametrizado O sea Un enfermo terminal Donde uno pueda Decir de manera Más o menos precisa Que tiene A los sumos Hay meses de vida Y eso fue Lo que hicimos En el ministerio Básicamente La reglamentación De ese procedimiento La asignación De responsabilidades A las EPS Y a los hospitales La parametrización Y después Consultando Lo mejor De la evidencia Científica Cómo se hace El procedimiento Aquí en esta sala Hay protagonistas De esta historia Personas que nos ayudaron En ese proceso Después esto tuvo Un segundo capítulo Mucho más complicado Que es la eutanasia En niños En menores de edad Donde la corte También nos puso Esa tarea Yo lo voy a decir Aquí de manera Respetuosa Un poco A la carrera Sin una discusión Pública suficiente Solamente hay dos países En el mundo Que aceptan La eutanasia En niños Que son Bélgica y Holanda Ahora es Colombia El tercero Pero Bélgica y Holanda Llevan Desde Baruca Espinosa Que publicó Cuando su librito Sobre 1600 Algo Entonces llevan 300, 400 años De liberalismo Nosotros no llevamos Tanto Está en el lado Soleta pasó Pasó por aquí Medio enseñándonos Si no aprendimos La lección Hace 30 O 35 La eutanasia En niños Ya también Hace parte De nuestra realidad Institucional O normativa Pero en el fondo Con la labor De Estela Entre otras Que está aquí Lo que hicimos Es asociarla A adultos No es un niño El que digan Sus padres Cuando tiene Cuatro o cinco años Estamos cansados Simplemente Pueden pensar Un adolescente 15, 16, 17 años Con capacidad Volitiva Con conocimiento Sobre La ineluctabilidad De la muerte Que dice Ya no más El hijo No, el hermano De mi esposa Carolina Murió de cáncer A los 15 años Y medio Ella siempre me contó La historia Su historia La historia Era un niño Cansado De los tratamientos Que un día Los llevan Al hospital Y le dice A la mamá Quiero ver En la constitución Donde dice Que yo me tengo Que someter A este tratamiento Más Siempre pensé Mucho En ese muchacho Que yo no conocí Y es en ese caso Un niño De 15 años De 15 años Un muchacho Un joven De 15 16 años Un adolescente Que dice Ya no más Y que es perfectamente Consciente Ahí está el espíritu De Carlos Gaviria Y podemos decir Y podemos decir Ustedes lo interpretarán De su manera Que Colombia Es el único país De América Latina Que tiene Eutanasia legal Ahora Eutanasia No es solamente No es lo único Que nos interesa Al final de la vida Es solamente Una partecita Son esas Despedidas Anticipadas Más que la eutanasia Lo que Este libro invita Es a la conversación La conversación Que deben tener Los médicos Con sus pacientes La conversación Que debemos tener Nosotros Con nuestros familiares Sobre cuáles son Nuestros deseos Y aspiraciones Al final de la vida Rápidamente Voy a contar Una historia Que me parece muy bonita Que está en el libro Del intelectual público Y médico americano Atulwawandi Él es de ascendencia India Su padre También era un cirujano Orgulloso Indio Trabajando O trabajó Por muchos años Por décadas En un hospital De Estados Unidos Y Atulwawandi Que le interesaban Estos temas De la bioética Y al final de la vida Había tenido Una conversación Con su padre La que yo invito A tener en el libro Y el papá Le había dicho Si yo dejo De operar En el hospital Yo ya no veo Ningún objetivo A mi vida Pasan los años Y deja De operar En el hospital No puede hacerlo Tiene que retirarse Y dice Yo todavía sigo Yendo al hospital Sigo interactuando Con mis colegas Sigo teniendo Una vida Que vale la pena Llega un día Que tiene que retirarse También del hospital Vuelve a tener La conversación Con su hijo Y le dice Si yo puedo ir A visitar A mis nietos Coger un avión Y ir a California A algún lugar Donde viven La vida vale la pena Todavía Llega un día En que no puede Tomar un avión Y le dice ¿Sabe qué hermano? Si yo puedo Seguir viendo Partidos de fútbol Americano Por televisión Esto vale la pena Y llega un día En que le dice Estoy cansado Esa conversación Permanente Es ir viendo Cómo nuestros deseos Y aspiraciones Van cambiando Y van mutando Cómo el sentido De la vida Para cada persona En cada momento De nuestro tránsito Y nuestro tiempo Es distinto Yo creo que es la conversación Que debemos tener todos Y esa es la invitación Más que la eutanasia Que es un tema Tal vez muy dramático Una despedida A la fuerza Una muerte anticipada Es Ser consciente Que llega un momento En que todos los apetitos Desaparecen Y llega un momento En que somos Volviendo a Jonathan Swift Crisálidas eternas En que ya tal vez No vale la pena Llegar a ser Lo que nos queda Por llegar a ser Voy a volver Al mundo De los apetitos De las cosas Que nos interesa hacer No volvernos Un poco tan dramático Cuando uno lee libros Hay una afición Que creo que compartimos mucho Y es Hacer listas Este libro Está lleno de listas Pero también Buena parte Yo hago listas Todo el tiempo Incluso Tu blog A menudo son Listas Que haces Sobre determinado tema Mario fue el culpable En las listas Estaba en el mal Pensante Y yo no sé A quién se le ocurrió Fue a vos Que la gente Ya no escribe decálogos Y me puso A hacer un decálogo Eso fue hace Ocho años Y yo no sé Por qué Me quedó gustando El bendito Formatico Entonces yo ya Todo es Lista Decálogos Por ahí se han burlado En redes sociales De los decálogos Todo el tiempo Pero me parece Una forma interesante De Tener ese Exceso Que ahora solo Escribí Autoayuda La tapa Pablo Coelho De mi carrera Algún día Llegamos todos Yo incluso La disculpo En el libro En el fondo Todo es autoayuda Pero si me gustan Las listas Y en el fondo Las listas De lecturas Ahí le están pasando Un papelito A una lista Pero la pregunta es ¿Cuándo sabes tú Que tienes que hacer Una lista? ¿Cuándo Tienes Rápidamente La intuición De que eso Se puede reducir A un decálogo O a una serie De puntos? Yo creo que Las listas No solamente Vienen Del tema De Mario Del decálogo Sino Cuando uno es Funcionario Le toca hablar Mucho Y yo he creído Que el orden Y el esquema Es tal vez La única forma De transmitir Alguna cosa Entonces Yo siempre Voy a hacer Un discurso Aquí Carlos Me ayuda Yo creo que Se burlan de mí Porque yo siempre Digo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es tratando de ser Tal vez Excesivamente esquemático Porque no hay mucho tiempo La gente habla Mucha carreta Y a mí no me gusta Stream of consciousness Uno subirse Sin mapa Y una cosa La lleva a la otra Y termina uno Como un borracho Por allá Diciendo Oadas Entonces las listas En el fondo Son Una disciplina Que yo he tenido Retórica Que me toca hablar Muchas veces Dos, tres, cuatro veces Al día En escenarios diferentes No sé de todos los temas O tal vez No sé de casi ninguno Y tengo que Tratar de hablar Entonces de ahí Vienen las listas Tengo que ahora Desprenderme un poquito Después de salir de aquí De ese formato Tal vez excesivamente esquemático Pero a mí siempre Me ha gustado La disciplina Al escribir Siempre me ha gustado Cuando yo empiezo A escribir Y así lo hacía Con las columnas Yo sabía que eran Cinco párrafos Y siempre empezaba así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y cada uno Con la idea principal Yo creo que En el fondo He sido tal vez Un fervente creyente En el método Y en la estructura No me gustan Los ensayos muy desordenados Esos que se repiten Y la misma idea Aparece tres o cuatro veces Me gusta la cosa que sea Así Rígida Cuadriculada Idea uno Idea dos Premisa Conclusión Porque en el fondo Yo creo que es un respeto Al lector La claridad No sé Ana Cristina Como le gusta escribir Alejandro Tú fuiste pionero De algo que hoy en día Parece muy anticuado Que es escribir un blog Bueno No solo fuiste pionero Sino que lo sigues Manteniendo Incluso Ahora que eres funcionario Escribes Pequeñas O largas notas En ese blog En las cuales Das opiniones Incluso Digamos Muy polémicas Sobre discusiones Que están teniendo Lugar en ese momento Es un blog Muy consultado ¿A qué le atribuyes tú Que tenga tanta resonancia? Incluso has logrado Algo que parece Increíble Y es que La mayoría De los comentaristas A veces tienen Digamos opiniones Muy contrarias Pero guardan las formas De tal forma que Se vuelve muy productivo Toda esa conversación Es interesante No solo leer Lo que tú escribes Sino Las a menudo Largas y meditadas Respuestas que hay A lo que tú has Escrito Ahora hay muchos menos Este era un mundo Pre-Twitter Antes de Twitter Donde la interacción En redes sociales Tenía esa forma Un poco más estructurada Mejor Porque eran conversaciones Largas de mucha gente Incluso mucha gente Que yo jamás conocí Que tenían ahí Unos silogismos raros Gente muy chévere Ponían ahí poemas Escritos por ellos Todavía lo sigo manteniendo Pero ese formato Yo creo Mario Desafortunadamente Se está agotando Y se está agotando Porque la conversación Ahora está muy en Twitter Mucho más pasional Con menos palabras Y mucho más llena De improperios Pero volviendo al blog Yo creo Que en el fondo Esto es un lugar común Pero parte De las responsabilidades primarias De una persona como yo Que vive en un mundo De mucha complejidad Un sistema de salud Que los colombianos No entienden Por muchas razones Yo lo veo Trágicamente de nuevo Como una encrucijada En nuestra democracia Es lo que más le interesa A la gente Pero Es tan compleja La toma de decisiones Que la gente Se desconecta rápidamente Ahí me llaman Por la mañana en el radio Casi todos los días llaman Casi nunca paso ya Y comienza una conversación Con el ministro de salud Y el periodista Tiene Primero que todo Un interés Porque sabe que el tema Le gusta a la gente Pero la discusión Lleva rápidamente A temas tan complejos Tan abtrusos Tan difíciles De comprender Que yo ahí mismo noto Que el periodista Se desconectó Y ya está buscando Cómo colgarme Y digo Bueno siquiera Se acabó esta conversación Eso me ha llevado A esta reflexión Que es importante Hacer pedagogía No sé cómo se tomará Pero es importante Ahí Si yo voy Y hago Una presentación Ante el gremio médico Es bueno ponerla ahí Y es bueno Dejar las ideas ahí Expresadas Que todo el mundo La pueda leer Y que si alguien Quiere comentar Puede hacer un comentario La seguridad social Que es tal vez El eje De la democracia moderna Por lo menos El eje del estado moderno Paul Krugman dice Que el estado moderno Es una compañía De seguros Que es dueña De un ejército Eso hacen los estados modernos La seguridad social Son formas formales E informales De aseguramiento social Es muy compleja Y yo creo Que una responsabilidad Básica De los funcionarios También es Explicársela A la ciudadanía Incluso Estas decisiones Muchas veces trágicas Y por eso Yo he querido Seguir manteniendo Este blog Yo no sé Si con éxito O sin éxito Pero Cuánta gente Ha dicho Que gobernar También es educar Y muchos ven Incluso un dejo Totalitario en eso Como si El funcionario Quisiera ser también Un profesor Que siempre tiene Una relación Más vertical Con sus alumnos Y no tan horizontal Con los ciudadanos Pero yo a pesar De eso Lo sigo creyendo Que la pedagogía Es cada vez Más importante En nuestras Democracias Mediatizadas Hagamos un ejercicio De pedagogía Entre los últimos Textos que ha escrito Que ha montado Alejandro En el blog Has opinado Sobre esa Propuesta De reformar Las EPS Tú estás Me va a meter en política ¿No? Es inevitable Está bien Y eso Bueno Eres decidido Partidario Por supuesto No de conservarlas Como están Pero sí De aprovechar Lo mejor Que hay en ellos ¿Por qué te opones Digamos A ese desmonte Radical Que se ha venido Proponiendo En los últimos Tiempos De las EPS Yo diría Por tres razones Unas más Pragmáticas Las otras De principios A mí me ha tocado Una cosa muy difícil Y yo creo Que en parte Yo lo he visto A veces En mis noches De desespero Que el estrés Crónico Causado Por esta quiebra Financiera Eterna De nuestro sistema De salud Tiene que Parte que ver Con esta enfermedad Liquidación De Selva Salud Salud Cóndor Sol Salud Humana Vivir Golden Group Capre Con Salud Cop O sea Ya ha estado En mucho desmonte Y liquidaciones De EPS Muchas Demasiadas Tal vez En cada una De ellas Sorge la pregunta Bueno ¿Y quién Nos va a pagar Las deudas? No Esas EPS En conjunto Sumaban Como algo así 10 o 15% Del sistema De salud Si usted dice No es el 10 o 15% Si no es el 100% Y usted no tiene Una idea Formada Clara De quién va a responder Por las acreencias Hay acumuladas En el fondo Termina con una Quiebra sistémica Entonces yo lo primero Que digo es Si las vamos a acabar Yo tengo que tener Resuelto El tema Financiero El tema De las deudas Y alguien puede decir Una transición Pero me ha tocado Vivir este tema Si usted dice Yo las acabo En tres años Todas salen corriendo Se genera un tema De pánico Esa es una razón La segunda Tiene que ver Con el tema De las capacidades Acumuladas Del conocimiento Práctico De dónde está Acumulada Las capacidades De la sociedad Cuando ustedes Van hacia El aeropuerto De Bogotá Seguramente No se han dado cuenta Llegando Al parque Simón Bolívar Hay una Estructura muy grande Que tiene una EPS Que funciona Sobre todo en Bogotá Una caja de compensación Que se llama Compensar Yo una vez fui allá Ahí estos señores Recogen y analizan Algo así como Siete mil pruebas De laboratorio Todos los días Llevan Quince años Mejorando Ese proceso En el margen Recogiendo Las muestras Viendo dónde Entran Haciendo Entregárselas A cada uno De los consultorios Hospitales Donde tienen que llegar Yo digo Ahí hay un conocimiento Acumulado Hay unas capacidades Acumuladas Por la sociedad Ahí hay un aprendizaje Colectivo Ahí hay Cientos De decisiones De conocimiento Práctico De cómo se hacen Las cosas Que están ahí Y yo mañana Acabo con eso Y donde lo creo Entonces también Digo No es que esté Empeñado En que no acabarlas Alguien me tiene Que contar la historia De cómo Vamos a reciclar Ese conocimiento Práctico Y acumulado La 9PS Que es lo que antes Era el seguro social Entrega en zonas rurales De nuestro país 10 mil balas De oxígeno Todos los días ¿Quién va a hacer Esa labor mañana? El día Después del Big Bang Eso no es fácil ¿No? Hay bandos razones La tercera Que ya es más Ideológica En el fondo Acabar con las EPS No es acabar con las EPS Es crear una sola De naturaleza pública Que acumule todas las funciones Y desafortunadamente La historia reciente De nuestro país Lo que fue el seguro social Lo que es Caprecon Lo que es la EPS pública Caprezoca en el Casanare Lo que es la EPS pública Con vida En Cundinamarca Ha mostrado Que esas estructuras Si usted no las cuida bien Pueden ser tremendamente ineficientes Entonces también Vuelvo y repito Si las queremos acabar Invertamos cuatro o cinco años En crear una estructura funcional Medicare Que es en el fondo Una EPS pública En Estados Unidos Tiene un edificio Donde hacen grupos relacionados De diagnóstico Y se dedican De manera minuciosa A ver qué es lo que hacen Los hospitales Y cómo les pagan Y cómo hacen las auditorías Eso no existe en Colombia Entonces En el fondo Lo mío Es solamente Un llamado Al sentido común Que uno no puede Destruir Sin haber construido Es solo eso En el fondo Cuando uno se imagina El cambio social Hay dos posturas Que tienen que ser complementarias Una Si se quiere Y la respeto también En la defensa de lo público Pero la otra Pregunta ¿Dónde están las capacidades acumuladas? ¿Quién está haciendo las cosas? Y cómo vamos a hacer De nuevo El esquema El uno, dos, tres, cuatro y cinco Para el desmonte de esta cosa En Antioquia Acabo de venir de una reunión Existe una EPS pública Que se llama Sabia Salud Ustedes la conocen bien Tiene muchos problemas ¿Quiénes están allí? La caja de compensación Empresa mixta Semipública Cuasi pública Pública Podríamos decir La gobernación Y el departamento Si usted la desmonta Lo único que tiene que hacer Es llamar a los agentes públicos A que monten otra O sea Usted la acaba Lo único que puede hacer Es volverla a crear Entonces en el fondo Es una confusión De dónde están Los problemas Del sistema de salud Pero bueno Me toca dejar la cosa aquí Porque no quiero Meterme en Honduras Políticas Yo creo que todos En estos debates políticos Uno podría irse al otro lado Y también Criticar Posturas superficiales A mí como ciudadano Como ministro Como alguien que estuve En la academia Bueno pues no soy capaz De ver un debate ya Me parece que Dicen tantas bobadas Y tanta promesa Que me genera Nerviosismo Como que existieran Dos momentos en la política De las elecciones Y uno donde dice Bueno listo Ya me tengo que volver serio Se acabó aquí Y dediquémonos a gobernar Déjame retomar ese tema De otra manera Uy fue madre Pero bueno Ágale En el blog Tú a menudo has insistido En que Una de las cosas Que no permite Fructificar las discusiones públicas Es que hay muy poca Evidencia empírica O sea la gente Da opiniones Pero no ofrece Ningún respaldo En estudios En fuentes autorizadas Tú tuviste una polémica Hace bastante tiempo Con William Ospina Al respecto Criticabas Que hace ciertos diagnósticos Que si uno atiende A la evidencia No corresponden Para este tema De las EPS Alejandro cita algo Que creo que a muchos Yo cuando lo leí También me sorprendí Es que Según todas las encuestas Un número muy importante De los colombianos Está satisfecho Con la EPS Que tiene Eso contradice La idea popular Que existe Al respecto Entre el momento En que tuviste la discusión Con William Y hoy en día ¿Crees que ha mejorado eso? O más bien Por el influjo de Twitter De las redes sociales Ha venido a peor? Yo creo que ha empeorado ¿No? Ahora es una discusión Que en el mundo Ha cobrado Cierta importancia Ahora con Steven Pinker Y este otro libro Que se llama Factfulness Que acaba de publicar Este investigador Que incluso murió De cáncer de páncreas El año pasado Se me olvida el nombre Que llamó mucho La atención Sobre la incapacidad Que estamos teniendo En el mundo En general No solo en Colombia Para apreciar El cambio social De largo plazo Ese es un tema Que a mí siempre Me ha interesado Que está en el otro libro Alguien tiene que llevar La contraria Que puede verse Como un poco conservador Porque en el fondo Es mirar la situación De largo plazo Donde claramente Hay problemas Pero también señalar Lo bueno Y el hecho cierto Es que la mayoría De los indicadores Sociales de nuestro país Han mejorado De una perspectiva De largo plazo Pero está bien No puede ver el vaso Medio vacío Yo con eso No tengo ningún problema Hay otros que no han mejorado O que no han mejorado Tanto como uno quisiera Lo que no me gusta Es cuando se dicen Cosas que no son Cuando son Completamente falsas Cuando dicen Nunca antes En nuestra historia En Colombia Tanta gente Había aguantado Tanto hambre Entonces yo si salto Y yo digo Pues vámonos Al año 1965 La desnutrición crónica Era 40% Hoy está menos del 10% Entonces eso no puede ser cierto Pero esas afirmaciones Se repiten todos los días A diario Y son inmunes a la evidencia Y yo en ese debate He estado por 10 o 15 años Y ya lo perdí Pero sigo Incluso la semana pasada Escribí una pequeña entrada Con cinco grafiquitas Mostrando como La pobreza ha disminuido La desigualdad Muy poquito Pero ha disminuido La desnutrición infantil Ha disminuido La mortalidad infantil También Ahí están los datos Ahí están las cifras Pero cada vez Nos está pasando Lo siguiente en el mundo Hagamos una Encuesta Más bien un ejercicio De etnografía Salimos de aquí Cogemos una persona Al azar en la calle Y le hacemos una pregunta ¿Cómo es su situación? ¿Usted cómo se siente? Si quiere hágala económicamente No con salud ¿Usted cómo le ha ido? Los últimos seis meses Probablemente va a decir Mi situación ha mejorado Hagamos un horizonte Más seguro Cinco años ¿Cómo es su situación ahora? ¿Y cómo era hace cinco años? Esa persona Con alta probabilidad Nos va a decir Ha mejorado Cuando usted le cambia La pregunta Y le dice Bueno, ¿y qué opina De la situación del país? Claramente va a decir Ha empeorado Entonces Hay un divorcio Entre la forma Como la gente Evalúa Su propio bienestar Y la forma Como evalúa El bienestar colectivo Y yo creo Que eso hace Estos debates necesarios Pero son muy difíciles Porque enfrentar Hechos incómodos Es complejo Tal vez es una batalla Perdida Pero que vale la pena Seguir dando Alejandro Además de Interesarse En el tema De las EPS De leer Sobre el liberalismo Trágico De hacer listas De utilizar herramientas De Google También tiene Un par de Pasiones secretas Sobre las cuales Te voy a preguntar La primera Muy sorprendentemente Y digo sorprendentemente Porque estamos en Antioquia Tierra de otra música Eres un gran aficionado Al vallenato Y Bueno, no solo eso En algunos momentos Canta No sé si lo quisiera hacer No Mario Tranquilo A no ser que usted Pueda tocar acordeón Ahí sí le canto Que hay en la música Vallenata Que te seduce tanto Yo creo que Un accidente histórico No todos Tuvimos un amigo En bachillerato Un cierto momento Un amigo costeño Que se cruzó Alguien del barrio Y después Esa música Uno Está buscando eso Uno persiguiendo Nostalgias Que es lo que nos pasa Con el vallenato Una afinidad Que yo no quisiera saber Cuál es Cierto tema En sus canciones Pero me gusta Y siempre me ha gustado Ahora Más el vallenato Ochentero Y noventero Que el de ahora Un poco más Gritón y reggaetonero Pero me ha gustado Hace poco estuvimos En un programa Con Mario De radio Hablando de vallenatos Y compartimos ciertas cosas Conozco los compositores Y los cantantes Es una Afición bonita Hablaste de Rosendo Romero Que es tu compositor favorito De nuevo Te lo pregunto ¿Por qué específicamente él? No, Rosendo Romero Hay No sé si ustedes Hay dos Vallenatos que me gustan Uno que yo he dicho Que es el favorito A mí me preguntan Ahora tanta bobada Entonces yo ¿Cuál es su vallenato preferido? Ahora que me invento Entonces A uno que me ha gustado Yo trato exposto Esto es racionalización Exposto Y probablemente mentira Fantasía Yo siempre Me ha gustado Uno en la vida Todo es un poquito Histriónico Pero me ha gustado Las historias Del desajuste De uno No estar del todo Como cómodo En ciertos escenarios Y eso nos pasó A muchos en bachillerato A mí me pasó eso Entonces esa voz De ese que escribe Versos repletos de verano Sobre todo Esa frase Esa que casi no saluda Mi mamá siempre me decía ¿Por qué no saluda? Me gustaba ese vallenato Siempre lo vi eso Como un himno Del desajuste Que fue algo Que me acompañó En mi adolescencia Tiene ese otro Vallenato muy bonito Que canta Silvio Brito Que se llama Mi poema Vallenato de amor Muy chévere Que tiene Comienza con lo que yo llamo Una tautología fundamental Que dice algo así como Si no me hubiera pasado Lo que me pasó Es seguro que mi mundo Sería diferente Yo dije Te la pillaste hermano Pero bueno Está bien Hay una tautología fundamental Que yo cito mucho De Aurelio Arturo Hoy la utilizo Ayer Cuando tengo que dar un discurso Siempre lo termino De la misma manera Me la encontré por allá Un epígrafe En un libro de poemas De Fernando Charilara Nunca lo he podido ver Donde estaba De pronto podemos hacer Un poco de arqueología En libros Que dice Los días Que uno tras otro Son la vida Siempre Me ha parecido Muy bonita esta frase Porque en el fondo es eso Los días que uno tras otro Y ya en los discursos Siempre digo lo mismo Los días que uno tras otro Son la vida Pero ya todos somos adultos Y sabemos que no todos Los días somos iguales Hoy es un día especial Y ha hecho mi discurso Antes de abrir las preguntas Para ustedes Quiero preguntarle Sobre un tema Que me da gusto Alejandro También es futbolero Estamos en vísperas De un mundial Y es hincha De Atlético Nacional ¿Qué encuentras en el fútbol? Que incluso has llegado Como a estudiarlo De una manera seria En los partidos Que a veces son aburridores No nos digamos mentiras A veces no pasa mucho Y tiene unos poquitos momentos De emoción Y después muchos de aburrido En cuanto a algo muy chévere Que es como la aleatoriedad No Yo incluso en el libro No desarrollo una idea Que es una idea Muy interesante Y es Cómo Uno podría decir Que un partido de fútbol Es una especie De ruido blanco Es como ruido estadístico Que uno después trata De interpretar Buscando explicaciones estructurales Que es lo que hacen Los narradores de fútbol Que son completamente Inconsistentes Tratar de explicar Lo que no tiene explicación Pero me gusta eso del fútbol Que en el fútbol Más que en cualquier otro deporte Pueden pasar muchas cosas Puede ganar No siempre pasa Pero puede ganar El equipo menos favorito Me gustan los partidos en eso Que tienen Ese tema como es la vida Pega el balón por aquí Pégate Mete el gol Y después el partido se complicó Y pasó lo que pasó Pero también me gusta La sociología del fútbol Lo que el fútbol implica Esa religión moderna Como de alguna manera La humanidad está unida allí Y he tenido una idea Pero se me perdió el archivo Con un estudiante Nos metimos a los álbumes De Panini Desde el año 1970 Y vimos Que en el año 1970 74, 78 82 incluso Vayan a la selección argentina Miren donde juegan Los jugadores de Argentina Y se van a dar cuenta Que todos jugaban En la liga local O el 80% En la liga local Desde el año 2002 100% juegan En ligas extranjeras O sea, el fútbol se globalizó Y se globalizó en parte Porque empezó la televisión Por cable Y unos pocos equipos europeos O algunos equipos europeos Han conseguido una fanaticada global Entonces hay una globalización De las audiencias Que lleva a una globalización Del talento Y que lleva a una concentración Del talento En unos pocos equipos Que ya ganan casi siempre Los mismos En el fútbol Hay una historia emergente De globalización Y desigualdad Y esa es la historia del mundo Hoy en día Está pasando lo mismo En muchos ámbitos Los mejores ingenieros De software Se los lleva a unas pocas compañías Para Silicon Valley Y allí se generan Fábricas de desigualdad Esa es la historia Que quiero contar Globalización y desigualdad En el fútbol Cómo mostrar Cómo en el álbum de Panini Esa desigualdad Coincide con que Cuatro o cinco O seis o siete equipos Ocupan cada vez Consistentemente Los mismos lugares En la liga de campeones Europea Entonces En el fútbol veo también eso Como una especie De microscopio Para discernir Tendencias globales Que me parecen interesantes Si alguien se anima Por ahí a escribir El artículo conmigo Cuando ya sea Un simple desempleado En dos meses De la globalización Un estudiante Se lo archivo Y se me perdió En Excel Jugador por jugador Incluso se veía Que primero se globalizaron Los delanteros Después los mediocampistas Después empiezan Defensa Fue un marcador De punta Era imposible Tenerlo globalizado Ya se globalizaron también Ya estoy echando Mucha carreta Es un tema interesante Antes de pasar A las preguntas ¿Qué les parece Si al futuro desempleado Le damos un aplauso fuerte? Muchas gracias Es el turno de ustedes ¿Quién quiere Tiene algo que preguntarle Alguna inquietud Alejandro? Los que quieran hacerlo Pueden pasar al pasillo central Que ahí está el micrófono Antes de la pregunta Yo quiero hacer Unos agradecimientos Yo en el fondo Estoy en este mundo De las ideas Por algunas personas Que están aquí Uno es Mario Yo era un economista Recién graduado Que había medio Escrito, mal escrito Un artículo Sobre Joseph Conrad Y Mario En parte me enseñó A escribir como editor Publicando en la revista Malpensante Se lo publicado En el año 2000 Y ahí nos conectamos Y hemos tenido Desde entonces Una conversación Y si no fuera eso Yo me pude abrir Por otro lado Me ha ayudado mucho En ese proceso De enseñarme a escribir Aquí está Andrés De Planeta Yo una vez Desocupado Como una forma de terapia Había puesto Un montón de ensayos juntos Y lo había tratado De medio escribir Y yo no sé Andrés Porque le llegó a usted O quien lo mandó Allá a Planeta Y ellos creyeron En esa cosa Y se publicó Un librito Antes que este Entonces En el fondo Estoy aquí Por ustedes Tratando de Tener este Solás Bueno Carlos Que me ayudó Ana Cristina No quiero pues Hacer como un ciclista Dándole las gracias Pero La verdad Este es Un proceso Que ha tomado Muchos años Ustedes han jugado Un papel importante Hágale hermano Ministro Muchas gracias Por venir A mí siempre me quedó La inquietud De qué libro Fue el que lo llevó A usted A estudiar economía Y apasionarse Por la economía Porque Pues si bien Usted primero Fue ingeniero Civil ¿Qué fue lo que Lo hizo Digamos Coger Esas líneas Ese rumbo Yo cuento El cuento De la siguiente manera Que no es todo cierto No es ningún libro Es una casualidad Año 1989 90 Yo estaba aquí En Medellín Trabajando Como ingeniero En construcciones Suramericanas Me habían robado El carro Estaba en un momento Como difícil Ahí me dio cuento Un tema De ese libro Dije Me voy a conseguir Trabajo en Bogotá Mi papá Se había ido A ir a Bogotá Fui a una Entrevista De trabajo A una obra En Bogotá Ahí dimos la obra Era Cuellar Serrano Gómez Y la compañía Me ofrecieron Salario mínimo Y medio Y yo dije No Con eso no vivo aquí Yo tenía unos ahorritos Por ese carro Que me habían robado Y el seguro Me lo había pagado Entonces yo dije De pronto voy a estudiar Una maestría Pero yo no sabía muy bien Era ingeniero Entre economía Y administración Y fui a la Universidad De los Andes Después de esa entrevista De trabajo Al mediodía Buscando la facultad De administración Y me perdí Me encontré Con la economía Entonces yo dije Ya como no puede Encontrar la administración Venga para acá Los papeles De la maestría En economía Después de encontrar La administración Y miré las cosas Y me dije Economía Pero fue casi eso La vida es azarosa Mi papá En parte Había tenido Coqueteos Con la economía Y yo algo Entendía Pero muy poquito Pero yo empecé A estudiar en economía De esa manera Cuando era decano De economía En una sala Como esta Con menos alumnos Me encontraba Con los estudiantes De economía De primer semestre Y siempre le preguntaba A los muchachos Que estaban en primera fila ¿Usted cuándo decidió Estudiar economía? Y decían Hace un mes Hace dos semanas Hace seis meses Nadie decía Hace más de dos años Y entendí Que la economía Era una disciplina Como desubicados De gente Que no se había Encontrado muy bien Y es un gusto adquirido Nadie quiere Ser economista Pero la economía Entendida Como debe ser Como una reflexión Pausada Sobre las posibilidades Y dificultades Del cambio social Yo creo que es una Disciplina Que vale la pena No pasó Y tengo una gran decepción Con la economía Que es la siguiente La economía Tuvo una oportunidad De oro Crisis financiera Del año 2008 Yo creo que esta disciplina Las facultades de economía Sobre todo en los Estados Unidos Que tanta influencia Tienen las aglosajonas Deberían haber cambiado Yo creo que era un momento Para que la economía Se encontrara con sus raíces Que estaban en la filosofía política En la filosofía moral Y no ha pasado Como iba a haber pasado Pero yo ya me alejé Yo hoy en día estoy Yo leo es a Adam Smith Esa economía moderna No mucho Y los estudios más cuantitativos Yo creo que la economía Tiene que conectarse Con lo que es Con la filosofía política Con un diálogo Ordenado entre todos Sobre el cambio social Que es difícil Que tiene esa dimensión trágica Que hemos mencionado Y esa economía Con la que yo me encontré Con casualidad Yo creo que ha sido útil Y yo quiero A los que son economistas Aquí o a los que no lo son Invitar a apreciarla Como lo que es Un gusto adquirido Y una disciplina extraña Pero interesante Muchas gracias Si muchos lo saben Se ha convertido En un bestseller inesperado Se está vendiendo De una manera Que creo que ninguno De sus editores No creían Que se iba a vender tanto ¿No? Así es Y eso está en consonancia Con un interés Hay otro editorial Pero se ha vendido mucho ¿No? Segundo Es el segundo libro Más vendido Es al menos Este En unas cuentas Tradicionales Nunca hubiera aparecido Cuando hiciste la reseña ¿Qué te llamó la atención En ese libro? ¿Por qué te pareció importante También volverlo Casi que un decálogo? Porque hiciste una reseña Con más o menos Diez puntos Lo hice con diez puntos También Porque tenía que ir A la feria del libro Tenía que ser económico En mis intervenciones Entonces yo dije Bueno, de nuevo esquema Uno, dos, tres, cuatro Yo creo que el libro Tiene una gran virtud Y ese libro llenó un nicho En nuestro país No existía un texto De historia como ese Estaban los de David Bushnell Que ya estaban un poco Pasados de moda No contaban toda la historia Entonces es un libro Que el país estaba esperando Que se escribiera Es un libro escrito En un lenguaje No es que solamente sea leíble Porque el libro es leíble Y yo creo que por ahí El 70% de los libros No son leíbles Yo creo que es un libro Escrito con respeto Es un libro Donde la interpretación Se ha llevado a un mínimo Que me parece interesante Insinuada por allí Y yo creo que el libro También ha encontrado Un momento muy interesante Porque en nuestro país No nos digamos mentiras Está en un punto de inflexión Yo creo que la firma de la paz Estos momentos difíciles Que estamos viviendo Nos ha llevado a todos A una reflexión Sobre nuestro pasado Sobre la violencia Que ha sido tal vez Nuestra historia trágica Y lo hice jorgulando De esta manera Ha sido nuestro fracaso Como sociedad Los intentos de utilizar La violencia Como forma de cambio Instrumento de cambio social La crítica que hay allí De esa idea Donde todos Casi Generación tras generación Somos culpables Entonces el libro Encontró un nicho literario Pero encontró Un momento disponible O sea Más que pensar en el libro Yo cambiaría la pregunta Mario Es por qué Los colombianos En este momento En esta coyuntura Después de la firma De los acuerdos de paz Con sus promesas cumplidas E incumplidas Nos volcamos a la historia Y queremos ver el contexto Y queremos conocer De dónde venimos Yo creo que eso Lo encuentro Como un hecho positivo Que tanta gente Esté entusiasmada Con este libro Y que tanta gente Quiera volver a Recorrer nuestra historia Que nos trajo A este momento Que ha sido una historia Compleja Trágica Una palabra Que hemos utilizado Como unas mil veces Hola No es una pregunta Pues como específica Y les voy a pedir Perdón a todos Porque me va a demorar Un poquito Pero hace rato Estaba detrás de usted Ministro Gracias Y mi papá Mi papá me mandó Hoy por Whatsapp Lo que había hoy Y pues No tenía nada más Que hacer Entonces vine Le cuento Que más o menos Hace un mes Le escribí la carta Pero no había encontrado La manera De hacérsela llegar Entonces La voy a leer Pero La carta ¿La escribió tu papá O la escribiste tú? No Yo Ah bueno Que no había entendido Señor Alejandro Gaviria Ministro de Salud Mi nombre es Nicole Builes Estudiante en Medellín De último año De medicina Tengo 23 años Y quisiera contarle Cosas que usted Y yo Tenemos en común La primera Ambos conocemos El sector de la salud En Colombia Usted más por su cargo Y yo con mi carrera La segunda Y espero no equivocarme Es que a ambos Nos preocupa la salud De los colombianos Y la tercera Es que ambos Tuvimos cáncer Yo tuve la suerte De que me lo descubrieran En el momento adecuado Y solo tuve que parar Mi carrera Por seis meses Y le quiero contar Porque todo fue tan rápido Un lunes me hicieron El diagnóstico El miércoles Fue confirmado La biopsia Y el viernes Me iniciaron La quimioterapia Si no la hubieran Iniciado a tiempo Las células cancerígenas Quizá hubieran hecho Metástasis En otra parte De mi cuerpo Y no le estaría Escribiendo esta carta Ingresé más de tres veces Al hospital Donde me tuvieron Que internar Más de diez días En cada ingreso Tenía quimioterapia Cinco días seguidos Y me sometían A múltiples exámenes De sangre E imágenes Yo quisiera que usted Mientras lee esto Se haga un presupuesto mental De lo que pudo haber costado Mi tratamiento efectivo También quisiera Que se preguntara Por qué todo fue tan rápido Y por qué mis papás Nunca tuvieron que ir A hacer filas Horas y horas O por qué nunca tuvieron Que poner una tutela Sé que la respuesta La sabe He contado con la suerte De tener medicina propagada Casi toda mi vida También quisiera Que incluyéramos acá Que mis familiares Y amigos Tenían la posibilidad De transportarse Hasta el Pablo Tobón Ambos sabemos Lo lejos que es Y si se da la oportunidad De desayunar Almorzar Y comer allá Ministro La verdad Yo no sé Si esto le interesa Si es una De las tantas cartas Que usted puede recibir Todos los días Pero por favor Le suplico Que la lea Con detenimiento Y sobre todo Entendimiento Agradezco Todos los días De mi vida Por los servicios Que recibí No los cambiaría Por nada No me iría A otro país Conté con el mejor equipo Y sé de la calidad De médicos Y enfermeras Que tenemos en Colombia Me gustaría Hacerle otra pregunta Hipotética Ministro Si algún familiar Muy cercano Usted se enferma En este momento Y usted no contará Con los recursos Económicos Y su EPS No le autoriza El procedimiento O el medicamento Que le va a salvar La vida Cuénteme Usted qué haría Digamos que pone Una tutela Pero cuando la pone Le dicen que aún No hay respuesta O le dicen que sí Pero en realidad Nunca llega al medicamento Después de esto Usted se queda Sin saber qué hacer Y solo le queda Rogar Porque alguien Se apiada De su familia Ministro No se imagina Lo doloroso Que es ver Estos casos Cada día En los hospitales Niños pequeños Personas con cáncer Pacientes con enfermedades Terminales A las que se les niega El servicio De la salud Porque no contamos Con los suficientes recursos Niños que están Esperando su tratamiento Para poder sobrevivir Niños que ni siquiera Llegan a entender Porque todos los días Entran médicos A su habitación A darle malas noticias A su mamá Niños que no entienden Porque ven llorar A sus papás Todos los días Niños que no entienden Porque les duele Tanto algo Y porque los adultos No le pueden quitar Su dolor Niños que deben Compartir el plato De comida Que les dan En el hospital Con su mamá Porque ella no tiene Cómo comprar comida En el mismo Niños que solo Quieren irse a su casa Pero no le autorizan El oxígeno domiciliario Porque ven muy lejos O porque simplemente A la EPS No le parece pertinente Niños que se quieren Ir a su casa O quieren que los visiten Sus familiares Pero no cuentan Con los recursos Para llegar hasta el hospital He visto Ministro Cómo las mamás De estos niños Mientras están En la habitación Le sonríen A su hijo Pero al salir Se derrumban Porque no tienen Las herramientas Para solucionarlo He visto Cómo le echan La culpa La culpa A mis profesores Por la muerte Porque yo Usted ha hecho Y usted ha hecho Cosas buenas Por la salud De este país Pero acaso Un ser humano Se merece algo A medias Creo que todos Los colombianos Se merecen una salud Como la que usted Y yo recibimos Y como la que a usted Le gustaría Que recibiera A alguno De sus familiares Gracias Muchas gracias Un capítulo De este libro Es una respuesta Creo yo Larga Y concreta A la carta Que tú escribes Que tienes toda razón Y yo te la quiero Responder En dos o tres partes Primero En tu carta Hay dos tipos De desigualdades Superpuestas Que yo creo Que uno tiene Que empezar A diferenciar Una son Las desigualdades De nuestra sociedad Uno de los grandes Desafíos Que tenemos Las desigualdades Que hacen Que la madre Tenga que compartir La comida Con su hijo O el hijo Con la madre Las desigualdades Que muchas veces Llevan Que por temas De no tener Que pagar No tener con que pagar El transporte O el bus No puedan acceder Al hospital Las desigualdades De la sociedad Que muchas veces Se reflejan En el abandono De los tratamientos Por los pacientes De cáncer Me ha tocado Vivirlo a mí Una madre Vive A cuatro o cinco horas De la cabecera municipal No podemos Tener servicios Oncológicos No lo tiene Ningún país del mundo Ustedes van a Canadá Hay cuatro o cinco Centros ocológicos En las grandes ciudades No hay en todos Los municipios Pero muchas veces Esa madre No puede transportarse Simplemente porque No puede dejar A los otros niños Solos Y tiene que abandonar El tratamiento Son desigualdades De la sociedad Hay otras desigualdades Que se superponen A eso Que son las desigualdades De acceso A los tratamientos Yo cuento Yo cuento la siguiente historia En el libro Que tiene tres partes La primera Yo recibí Dos tipos de cartas Una como la que tú Me escribes Algunas Pero recibí Otras muchas cartas De pacientes Diagnosticados Con el mismo cáncer Que yo tenía Linfómanos Que le agradecían Al sistema De salud Y decían Yo no tengo que pagar Un solo peso No tengo medicina Prepagada Y estoy curado Y tengo que agradecerle Muchas cartas Dos estudiantes De química Farmacéutica En la Universidad Nacional En Bogotá Hicieron el siguiente ejercicio Para un curso Me mandaron el powerpoint Fue hasta interesante Dijeron Vamos a buscar En el régimen subsidiado Pacientes Que diagnosticaron De linfómano Hodkin De células Grandes Tipo B Difuso El que yo tengo En la misma semana A ver qué pasó con ellos Miraron las historias clínicas De tres pacientes Y me mandaron la presentación No sé si son representativas Pero yo creo que Como anécdotas Vale la pena Traerlas a cuento Uno de ellos Era un lechero De 55 años Distribuida leche En un camión En el municipio De Ubatén Cundinamarca Pertenecía A una EPS Del régimen subsidiado Que se llama Convida No sé si ustedes La conocen De pronto no Hace parte De otra parte De la geografía De nuestro país Tuvo acceso Exactamente Al mismo tratamiento Que yo tuve Y se curó primero No tuvo las complicaciones Que yo tuve La otra fue una mujer Que tuvo más complicaciones Tuvo que interrumpir Del tratamiento Porque tuvo varias sepsis Como las que yo tuve También en mi tratamiento Eso para decirte lo siguiente El tratamiento Que yo tuve Es un tratamiento Estándar Que hace parte De nuestro plan De beneficios Al que en principio Tienen acceso Todos los colombianos La última Sesión de radioterapia Que fue el 22 de diciembre De este año Yo me senté En una silla Como están aquí Al lado de tres o cuatro personas Afiliadas al régimen Contributivo A la EPS Famisanar Hablé con ellas Eran todas Beneficiarios De sus esposos Estrato 3 De Bogotá Recibieron En la misma máquina El mismo tratamiento Que yo estaba recibiendo Cuando Yo quise contestar Esta pregunta Más allá De las anécdotas Utilice los datos Oficiales Que tiene nuestro país Que son los de la cuenta De alto costo Que están comenzando A ser estudiados De manera Exaustiva Por quienes se interesan Por estos temas Y allí surge lo siguiente Hay dos momentos Y tú los describes En tu carta El momento Entre la sospecha Y el diagnóstico definitivo El momento Entre el diagnóstico definitivo Y el comienzo Del tratamiento A mí se me moraron Un poquito más que a ti Entre La sospecha El diagnóstico Y el diagnóstico definitivo En mi caso Tal vez porque Era una enfermedad Más compleja Y los patólogos Dudaron un poco Pasaron por ahí Unas dos semanas Y entre ese momento Y el comienzo Del tratamiento Pudieron haber pasado Dos o tres En mi caso Cuando yo hago La comparación De lo que yo recibí Esas cinco o seis semanas Sumadas Y la de un paciente típico En el fondo No es mucho El paciente típico El promedio O la mediana En la estadística Está como dos o tres semanas Después El problema es que Hay 10 o 15% De los pacientes Que por muchas razones En parte por ineficiencia De sus EPS Esto se demora No 8 9 Sino 20 25 Y 30 semanas Ahí es donde está El problema Pero no son todos Es el 10 o 15% De los casos Si tú te vas A otra geografía Si te vas A Perú O vas A Argentina O vas Al seguro Popular En México En un pequeño Municipio Vas a encontrar Historias muy distintas A las de aquí Vas a encontrar Que No todos los pacientes Tienen acceso En los mismos medicamentos Y las desigualdades En salud Son mucho peores Yo no quiero hacer Una defensa Cerrima De nuestro sistema Porque no se la merece Pero si leo En tu carta O intuyo al menos Que yo creo Que hay Una crítica No del todo Justificada O enfundada De lo que ha podido hacer El sistema De salud De Colombia Que es de todos En términos de equidad Aquí hay muchos médicos Y yo creo Que hay un pequeño milagro Yo acabo de venir De una reunión Tuvimos por la tarde Con los hospitales Me reuní con El gerente Director del hospital Palotón Uribe Y él me acaba De decir que acaban De firmar un contrato Con Sabía Salud Importante Eso va a hacer Que tú entras A el hospital Palotón Uribe Que es probablemente Uno de los mejores Hospitales de Colombia Si no de América Latina Y allí en la misma Sala de espera Vas a ver personas De destrato 6 Y de destrato 1 Y eso es equidad también Hay problemas Uno de ellos Lo digo claramente Cuando los tratamientos Se agotan Yo recibí cartas también La que más me dio Impresión Fue una mujer En Bucaramanga Que me escribía En un tono Parecido al que tú Me describes Me decía Ministro Yo quiero tener La misma oportunidad Que usted tuvo Yo después tuve Una correspondencia Nutrida con ella Descubrí lo siguiente Ella llevaba 22 sesiones De quimioterapia Tenía un trasplante De médula Había tenido acceso A varias líneas De tratamiento Yo tuve una En mi caso Hoy estoy bien Yo no sé Qué va a pasar mañana La complejidad Y la fragilidad Biológica Hace que mi vida Sea incierta Pero en ese caso Ella estaba confundiendo Dos cosas Los límites De la medicina Moderna Con las inequidades Del sistema De salud En ese caso Ya la medicina Había casi Dado todo Lo que podía Dar Y estaba pendiente De un vital No disponible Esto es De un medicamento Sin registro sanitario Que iba a venir Yo no sé dónde Prescrito por Yo no sé quién Entonces Yo quiero decirte Lo siguiente De pronto Si miramos las cosas Con la óptica adecuada Tú y yo Somos privilegiados No lo voy a negar Por muchas razones En parte Porque Tenemos Familias Que nos quieren Y pudimos Después de nuestro tratamiento Saber que íbamos a dormir Y tener con qué comer En nuestra casa Pero yo creo Que también Y esa es una conversación Que tuvimos todos Esta tarde Tenemos que aprender A valorar Lo que hemos logrado Con nuestra sociedad Y yo creo Que nuestro sistema De salud Ha sido tratado Injustamente Por los medios De comunicación Y creo que Las únicas historias Que construye Nuestro sistema De salud No son historias De exclusión Y de inequidad Hay muchas historias Invisibles De equidad Unas están contadas En el libro Pero tenemos Que seguir Todo trabajando Y como médica Tienes que seguir Manteniendo la rebeldía Porque es la única forma También de Seguir mejorando Yo tengo un moto Que utilizo Para dar estas discusiones Ni resignación Ni desmesura Porque la desmesura También nos puede llevar A destruir Sin haber construido Ahora recibo tu carta Me daste un contacto Si seguimos En una conversación Que no termina aquí Gracias Muchas gracias Si les parece Finalizamos acá ¿Vas a firmar libros? Si quieren Si puedo Poner una mesita aquí Y firmar Algunos libros Si quieren Muchas gracias A todos De todo corazón Gracias por la compañía Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!